Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. ¿Te refieres a la profecía de aquel que traerá el equilibrio a la fuerza? Necesito que me muestren cuál es mi lugar en todo esto. El origen que buscas no está detrás de ti. Está delante. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Tú también tienes ese poder. La fuerza, Lucia Day. Es verdad.